La delincuencia, un problema enorme que lamentablemente sigue creciendo en Chile, tanto en el norte asociado a grupos de narcotraficantes, en el sur asociado a grupos guerrilleros que en gran medida tienen también vínculos con el narcotráfico y a lo largo del país también con la delincuencia común y corriente como se le llama. Y en medio de todo eso, el gobierno de Gabriel Boric en gran medida ha reconocido que no lo están haciendo bien, que el Estado no lo ha hecho bien, que lo ha hecho pésimo y que por lo tanto se está reconociendo el fracaso. Ahora, en medio de todo eso lo dicen en anuncio para supuestamente mejorar la situación, pero la mejora, como vamos a ver un poco más adelante, tiene que ver con lanzarle plata al problema. Y como hemos visto tantas veces, lanzarle plata a un problema no es sinónimo de arreglar el problema, y en gran medida por eso es muy probable que nada cambie sustancialmente. Todo eso lo vemos a continuación en medio de nuevos ataques en el sur de Chile por parte de grupos guerrilleros y más injerencia y presencia de narcotraficantes en Chile. Todo lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Janet López y Cristian González que se mintieron los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El subsecretario Monsalve podríamos decir que es el segundo al mando de Isquia, que es la ministra del interior, la que supuestamente debería encargarse en la seguridad en Chile. Ahora, idealmente las personas deberían tener mayor autonomía para poder decir cómo hacer su seguridad o poder organizarse y defenderse. Lamentablemente nuestro Estado sanciona a aquellos que intentan obtener los medios para defenderse como aquellos que se intentan organizar para defender a sus familias, sus trabajos y su comunidad. Entonces al final el poder se mantiene en el Estado aunque lo hace pese. Y esto es un ejemplo porque tienen todo ese monopolio de la fuerza, tienen toda esa concentración de poder. ¿Y qué hacen? No mucho, no mucho. Tanto así que el subsecretario del interior, el segundo al mando de Isquia, que a veces parece más ministro del interior que la misma Isquia, reconoció que el Estado lo ha hecho muy mal, que en realidad ha sido la gestión pésima. Y esto realmente va más allá de solo los reconocimientos, porque vale la pena tomar en cuenta el fracaso total que se está dando en distintas áreas con respecto a esta situación. Por un lado, vemos que se descubrió que tiene visa para ingresar al país el líder del tren de Aragua y actualmente se encuentra en Chile. No le pasa nada. Al mismo tiempo, se va descubriendo que figuras cercanas a grupos de guerrilleros terroristas en el sur de Chile, que han sido declarados así por la ley chilena, están con cargos que se van detectando. Por ejemplo, se nombró al hermano del vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, que es el grupo guerrillero que más ataques está haciendo en el sur de Chile, como Seremi de Salud en la Araucanía. Incluso están nombrando personas asociadas a eso. Y es una organización que cada vez hace más ataques. Y el gobierno le ha hecho anuncios de que esto no corresponde y vamos a hacer mano dura. Pero al final, eso son solo palabritas. Porque vemos como después de esos anuncios se han tomado más terrenos con armamento militar, con ametralladoras, con justamente armamento que no tiene la población civil y que sospechosamente se vincula al mundo militar ese armamento. Y de todas maneras se siguen tomando territorio y el problema sigue. Entonces, cuando dice que el Estado lo ha hecho mal, que ha habido inercia, yo diría fracaso, tiene toda la razón. Yo creo que hasta se queda corto. Ha sido un fracaso total que le está costando la vida a numerosas personas, destruyendo comunidades y haciendo que todos se sientan inseguros dentro de los territorios donde ellos viven. ¿Y cuál es la solución para estos problemas tan graves? Bueno, la misma de siempre, la misma que nunca ha funcionado, pero que siguen haciendo. Lanzarle más plata al problema. Porque lo que anunció es que van a gastar más de 12 mil millones de pesos para fortalecer organismos de seguridad. ¿Ya? ¿Y cómo van a gastar la plata? ¿En qué? ¿En sueldos de repente? Porque ya no es la primera vez que cuando hay un problema dicen hoy vamos a gastar más plata. Si se han fijado a lo largo de los años, gastan más en salud, gastan más en educación, gastan más justamente en seguridad y ninguna de esas cosas está mejorando. Al contrario, van empeorando con el paso de los años. Entonces uno se empieza a dar cuenta que en realidad esa plata ¿en qué se estará gastando? Sospechoso, ¿no? Y por otro lado se da cuenta de la incompetencia. Es como lo mismo que pasa con los ministerios. Cada año que pasa empieza a hacerse más real el tema de que haya más ministerios. A lo largo de los años hemos ido aumentando cada vez más. ¿Y ha mejorado la calidad de vida de la población chilena por eso? No. Los políticos que viven de esos ministerios y de los funcionarios que son la mebotas de los partidos políticos, por supuesto, de ellos ha mejorado bastante la calidad de vida porque están viviendo a costa del dinero del trabajador, del ciudadano común y corriente, de sus impuestos, de ese robo legalizado que hace el Estado al ciudadano, el trabajador, el emprendedor. A ellos claro que les mejora, pero el ciudadano común y corriente, nada. Una solución real sería aumentar las penas en vez de lanzarle plata al problema. Las penas judiciales. Una solución real sería facilitar que la población local, que es la que está siendo oprimida y aplastada por grupos de delincuentes, de guerrilleros y de narcos, pudiera organizarse, pudiera tomar los medios para defenderse, armarse y defender sus familias, sus negocios. Eso también serviría. Darle autonomía local a distintos territorios, darle autonomía a las regiones para que tomen sus propias decisiones para estos problemas locales, eso ayudaría. Pero todo eso significaría quitarle poder a Santiago, significaría quitarle poder a los políticos y eso no quieren. Entonces, ¿cuál es la solución? La misma de siempre. Lanzarle plata al problema y esperar que se solucione. Y si no, por último ganar unos pesitos extra los que están trabajando en esos cargos de gobierno, ¿no? Ah, vergonzoso. Realmente es algo vergonzoso. Pero más allá de eso, en medio de todo ese fracaso sistemático que ha sido una continuación del gobierno de Piñera y que se ha profundizado durante el gobierno de Boric, que creo que es una frase con la que se puede escribir al gobierno de Boric en prácticamente todo, bueno, ha habido más controversia. Porque Insulza, que es senador por el Partido Socialista, molesto con el gobierno, anunció que esa idea de que los socialistas y de la centro izquierda iban a tener coalición de gobierno y que en realidad van a tener listas conjuntas de diputados y senadores a futuro, era una cosa del pasado tras los insultos que dijo Giorgio Jackson de superioridad moral con respecto a aquellos de las generaciones anteriores. Ahora, posteriormente, el Partido Socialista salió a desmentir esto y decir no, que ellos están leales al gobierno, etcétera. Pero lo que podemos ver es que se está generando un quiebre, que también lo vimos en el Partido Radical, en el PPD, en la democracia cristiana y también ahora los socialistas, en la centro izquierda, entre aquellos que se han convertido en lamebotas del gobierno de Gabriel Boric y subordinados a todo lo que dice, y aquellos que se han comenzado un poco a rebelar. Principalmente la guardia vieja de la centro izquierda, o sea, todos los que fue el periodo conceptacionista, se está alejando del gobierno de Boric. Muchos de ellos tienen cargos electos, entonces igual influye. Entonces vemos un poco estos quiebres en medio de toda esta incompetencia. Y esto es una muestra también del fracaso que está teniendo hasta ahora el gobierno, porque cuando hay un gobierno que le está yendo bien, cuando van mejorando las cosas en general, nadie quiere hacer justamente estos cuestionamientos ni separarse mucho de la figura del presidente ni del gobierno porque las cosas van bien. En cambio, cuando las cosas van mal y empiezan a ir muy mal, empiezan a haber estas disidencias, a separarse, a tratar de diferenciarse porque las cosas no están yendo bien y genera mala imagen. Entonces vamos a ver cómo continúa eso. Pero de todas maneras, es interesante porque esos quiebres internos de la centro izquierda con respecto a la izquierda más radical podrían hacer que, eventualmente, el gobierno de Boric no pudiera hacer ni llevar a cabo los proyectos que quiere a futuro. Pero ¿qué les parece en este fracaso en seguridad? ¿Cuál sería el camino a seguir para arreglar el problema de seguridad? ¿Penas más duras? ¿Que la población local pueda armarse y defenderse y organizarse? ¿Quitarle poder a los políticos y fortalecer los territorios locales? ¿O deberíamos lanzarle plata al problema? Todo eso comentenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!